La madre de un joven herido por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte en Losmina pidió a las autoridades el envío a la justicia del agresor. Maribel Vargas Sánchez indicó que Carlos Manuel Contreras recibió un tiro en el estómago que le afectó varios órganos de su cuerpo y que el agente Manuel Florian Soriano está suelto y se burla del agredido. Y él que pague por su hecho, porque mi hijo todavía no está bien, mi hijo está malo, a mi hijo lo van a operar de una hernia. Nada, que yo le pasé a él por su patio y le digo, este muchacho que me está robando, él me apuntó con su pistola y me puso con la cámara para que yo recogiera unos calderos que yo había cogido. Entonces cuando yo me iba, mi papá me dio el tiro en la espalda. El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto en la calle Jarro Sucio, parte abajo de Losmina, en Santo Domingo Este. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional revisa las medidas de coerción al cabo de la Fuerza Aérea Cristian Armando Cueto Bautista, que en el pasado 30 de agosto mató en la avenida 27 de febrero un supuesto delincuente, que luego resultó ser un empleado de la Federación Nacional de Transporte a la nueva opción. Los abogados del imputado indicaron que el agente solo defendía a una señora que estaba siendo atracada por Félix Ernesto Díaz de Jesús. Y ese cabo de la Fuerza Aérea, que está presentando un servicio de industria y comercio, va a socorrer a esa dama. Cuando el tipo hace intención y el otro motor dice que le va a tirar un líquido en la cara, ahí está también. Que lo pongan en libertad, porque él como miembro, un militar, acudió a un llamado de un ciudadano que estaba en peligro, una dama y un caballero. Cueto Bautista guarda prisión por un mes como medida de coerción en la cárcel de operaciones especiales de la Policía Nacional.